Amor y paz y por detrás del cuchillo, que opinará la burguesía sobre la nueva ley orgánica del trabajo que vamos a aprobar el primero de mayo. Pero además, vamos a, por supuesto, incrementar el salario mínimo en una proporción lógica, racional y adecuada en función de las mediciones matemáticas y científicas, sociales y políticas que siempre estamos haciendo.